Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estén bastante bien. En fin, vamos a comenzar la comisión número 9 de CopCraft. Y antes de nada, antes de empezar, ya lo dije cuando grabé, pero en que fue Hensuki que grabé. Dicho que no he visto el CopCraft 8, no lo he visto. Literalmente me falta por verlo, no lo he visto. No lo vi por amadurada, me quedé fuera de historia contra la historia, que obviamente se subió al primero eso. Pero bueno, en fin. Que no más, bueno, ya veis el vídeo, ya he visto y espero al menos estar en miércoles o incluso ya haber empezado los animes de los jueves de la semana pasada. Y ya, coño, ponerme el día en nada, porque es que si no voy a estar fatal de tiempo, fatal organizado. No, no me va a dar tiempo a nada. Ahí va, tengo que ser doctor, ¿verdad? Sí. Claro que sí. A ver, doctor. Cuando me ponen la T, que vamos a ir, ya ves, con la T sin silencio. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vaya. Kingmaker, o sea, un... Ahora no sé el nombre. A Kingmaker. No me acuerdo del nombre, pero era un rey creador, creo. Algo así. Bueno, el tirano ha sido reemplazada por el cuerpo de Croy y logré pedirle ayuda a Cecil, pero... Cecil es el cura, por cierto, ¿eh? Me parece que lo han matado unos mames, ¿eh? Ah, por cierto, recordad, en el capítulo 7 apareció el presidente, bueno, un presidente del consejo ministro, que se le ha... Y ahora ha tirado, porque me está quedando una sustituda, pero no, en fin, unas cosas. Que al final, nada, el cabrón se escapa, no la esposa mata a la amiga del tir, ahora que consigue ahí, que la hace a una amiga ahí en el club por mientras. En fin, que... que nada. Y el 8 no sé de qué va, o sea, voy a verlo yo ahora. Vamos a ver el 8, porque es que no sé qué, aunque me espere, no pasa nada. Ahora... Aquí estamos viendo el tirano, echándose, tirano, cita, pelos, está echando con Key. Tirando su sobada, creo. Está labiendo. Tirando a la exnovia de Key. Telefono y ya. No sé qué quiere decir, pero bueno. Bueno, que como estamos viendo aquí, está Cecil, está muerto. Parece que está muerto, quedando, me han roto el cuello. Podre culita negro, este racista. La racista es corrupta Aquí tiraron con mucha espada a mi mente Y tiraron a Ikei Sabemos que tiraron 100 de algo por Ikei Porque se ha dicho a su Amiga A la exnovia de Ikei Y no sé por qué está llegando a Ikei Y aquí su exnovia Mmm A ver si ¿No es lo que dijeron en un capítulo? Creo que fue el hombre La guanita creo que fue Como si fuera hombre y ahora mujer Las dos tienen un Potencia que flipas Potenciales en todo En todas medidas Y tiraron Oh fío Está bastante bien Me gustaría sinceramente Leerla la voy a dejar Creo que no tiene manga Ay perdón Creo que no tiene manga en ambos Leer la novela porque está bastante bien Creo yo A mi punto de vista Creo que está bastante bien Igual que la de La de El rey demonio Igual No lo voy a dejar Está bastante genial Pero en fin Vamos a ver avance Y de que se me olvide iceless Chicano Como he dicho No Un Kimmaker Como que Un Rey Creador si, la dola mas o menos a ver voy a ponerlo en google porque no quiero dar la T y despues olvidarme y bla bla ya sabes ehhh... inglés no, kingmaker un rey hacedor si, mas o menos tiene sentido asi que pues, nada mas yo aquí lo dejo hasta la proxima y 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